hola amigos de youtube como estan? aca les habla viva cura porque voy a hacer un pequeño gameplay del world edition ustedes saben que yo tengo una serie con locuendo del yugioh world edition pero es la primera vez que voy a jugar conmigo asi que vamos a ver que tal nos va yo estoy re gritando aca y los vecinos me van a matar son las... ahi lo tienen ahora 4 y 54 si! re buenisima buena para empezar a grabar me van a matar bueno vamos a jugar con moku a un duelo rapido vamos a ser rapido directamente yo soy rapido por favor a ver una carta de trampa yo tan solo con leer el nombre ya estoy bien eh listo, termino mi turno jeje ahora le toca a este gila eh bueno que ya me acabo listo, chao nos vemos he hecho me he tocado mira, ahi esta, ahora vamos a atacarlo puede ser que pierda algunos puntitos no? pero usted no lo ha conocido que dice ahi record movie v movie sip lo que pasa es que yo le explico yo tuve un quilombo con el movie si samsung y lo tuve que eliminar porque la nueva actualizacion que lanzaron no era compatible con mi dispositivo android asi que tuve que descargarme uno de youtube que es un chavo que encontre por ahi me paso el link me paso todo demas y quiero darle muchas desgracias a el no me acuerdo el nombre ahora porque no voy a tener tiempo de estar acordándome los nombres de todo el mundo bueno eh ahi esta asi que gracias a el ahora tengo un nuevo movie sip para grabar ya que con el anterior movie sip el sonido no se escuchaba muy bien se escuchaba adelantado o atrasado no me acuerdo como era pero ahora con este movie sip el sonido supuestamente se tiene que escuchar bien a la hora de grabar asi que por eso los estoy grabando un poquito rapido si curivo si curivo si curivo que lindo yo esta en el siguiente ataque lo acabo y bueno y bueno bueno me puede ganar curivo pero bueno ay llego a sacar una carta buena y la acabo ya mira toma clac por favor dime que tengo algo para ah no mira 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 lo que tengo mira lo que tengo siiii el poderoso renace monstruo beside ahora si ahora le gane ahora si ahora le gane ¿Cuál es el pack? ¿Este o este? Porque yo a veces me confundo porque creo que es saga beta, gamma y todo eso pelotudo Pero no sé cuál es el pack, yo elijo este como siempre y no sé por qué Y me salen todos estos modos que no tienen nada que ver con máquinas Bueno gente, hasta acá nos vamos a dejar, chau